HCH felicita a todos los cumpleaños de este día Hoy estamos de fiesta en la familia de HCH Saludamos a nuestro querido compañero y amigo Gerardo Cáceres Hasta Washington D.C. Le deseamos Gerardo un feliz cumpleaños De parte de toda la familia Cáceres y toda la familia de HCH Le deseamos Gerardo un feliz cumpleaños Que Diosito lo siga bendiciendo y que le permita cumplir muchos años más de vida Que en este día tan especial la pase de lo mejor Los saludamos de parte de su madre y toda la familia Cáceres Le desean un feliz cumpleaños y le envían muchos besos y abrazos a la distancia Muchas felicidades y a comer pastel, se ha dicho Muchísimas felicitaciones, le deseamos a Joseph Hernández Te deseamos que cumplas muchos años más de vida Te saludamos de parte de todos tus seres queridos Te deseamos Joseph que todas tus metas se sigan cumpliendo Y que cada uno de tus sueños se hagan realidad Que hoy la pases de lo mejor en compañía de todos tus seres queridos Feliz cumpleaños Saludamos en este día tan especial a la princesita Abril Asenet Díaz Matute Te deseamos un feliz cumpleaños hermosa De parte de tu mami Mayra Matute Tu papi Franklin y tus abuelitos Que la pase de lo mejor le deseamos en sus 95 años de vida A la abuelita consentida de la familia Ella es Doña Sofía Amparo Aguilar La saludan sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos Este saludo va hasta la colonia Centroamérica Feliz cumpleaños para Genesis Victoria Valeriano Te saludamos hermosa de parte de toda tu familia y amigos Saludamos en este día tan especial a Bessy Yolani Por estar de fiesta te saludan tus padres, hermanos y amigos Que la pase de lo mejor le deseamos a la princesita Sofía Te saludamos hermosa de parte de tu mami, tu papi y toda tu familia Hoy celebra sus tres añitos de vida esta princesita hermosa Ella es la pequeña Elsa Sofía Santos Tábora Hasta la colonia Valenzuela en Santa Rosa de Copán Te saludamos de parte de tu mami, tu papi, tus abuelos y todos tus seres queridos Muchas felicidades para Jefferson Noé Hernández Martínez De parte de tus padres, hermanos y toda la familia Te saludamos hasta San Pedro Sula Ella es la bella Lili Alexandra Cardoza Centeno Hoy celebra un año más La saludamos de parte de sus dos hijos y toda su familia Doña Alicia Salazar hoy está de fiesta La saludan sus hijos y nietos Le deseamos un feliz cumpleaños Que la pase de lo mejor y que Dios le regale muchos, pero muchos años más de vida Llenos de mucha salud y bendiciones Que la pase de lo mejor le deseamos hasta Pespir en Choluteca De parte de su hermana, sus sobrinos, sus primos y toda la familia Saludamos a José Luis, que la pases de lo mejor A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños